Buenas tardes, nuevamente iniciamos un vivo de FUCA. Como siempre, todos los lunes a las 19 horas estamos iniciando este vivo. Hoy el tema de nuestro vivo es el proyecto Aulas Abiertas de FUCA. Hoy nos van a acompañar dos queridas amigas de nuestra organización. Una de ellas es Griselda Alioco, que vive en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco. Y la otra es Meli Biman, que ya nos están solicitando sumarse a este vivo de FUCA. Vamos a ir viendo las solicitudes. Bienvenida Meli. A ver si podemos sumar. Acá estamos ya con Meli. Hola Meli, buenas tardes. Bienvenida a este vivo de FUCA. Bienvenida a este vivo de FUCA. Bienvenida. ¿Me escuchás Meli? ¿Se escucha? Bienvenidos a todos los que se van sumando a este vivo de FUCA. Me gustaría si alguien, me manda un aviso como para saber si me están escuchando. ¿Me escuchás? Ahora te escucho, sí. Hola Meli, bienvenida. Ya estamos con vos y ya ahora se está sumando también Griselda desde el Instagram del Colegio Piacentini. Así que voy a esperar que estén las dos, así decimos la introducción, las presentamos, saludamos a los que se van sumando ya participando en el vivo, a Clara, a Moni, a ver qué pasa con Griselda. Sí, ya la tenemos. Aceptar. A ver. A ver si, a ver, nuevamente. Estas cosas a veces tienen su demora. Bueno, mientras vamos esperando que se sume Griselda, acá me dicen que nos escuchan. Hola, hola Marían. Bueno, qué lindo, ya somos unos cuantos, ya somos doce. A ver si acá me aparece de nuevo la solicitud de Colegio Piacentini del Chaco. A ver, vamos a ver si los puedo invitar yo. Parece que Griselda, parece que tienen algún problemita para sumarse. Bueno, mientras tanto les vamos contando a todos los que ya están aquí que este es el Instagram de la Fundación Cáncer FUCA, que es una fundación que tiene su sede en el Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires, que hoy vamos a estar con dos queridas amigas de FUCA que son Meli Biman y Griselda Alioko. Vamos a hablar de un proyecto que FUCA está desarrollando desde hace ya muchísimos años, desde el año 97, que se llama Aulas Abiertas y que consiste en enseñarle, hablarle del cáncer a los alumnos y docentes de escuelas secundarias. Este es un proyecto que se desarrolla, que lo desarrolla FUCA con la colaboración de los becarios de FUCA, que son médicos que están cursando en el Instituto Alexander Fleming, la carrera de especialización de oncología clínica y que para poder cursar esta carrera y para poder dedicarse full time a esta capacitación reciben una beca de FUCA. Aprovecho para contarles que todos estos proyectos, todas estas actividades de FUCA son posibles gracias a la colaboración de muchas personas y de empresas también que colaboran con FUCA. Así que aprovecho para invitarlos a todos los que están aquí presentes y a todos los que mirarán este video posteriormente, porque este video se va a guardar en el feed del Instagram de FUCA y se va a subir también a YouTube. Así que están todos invitados a visitar la página web de FUCA, www.fuca.org.ar y a través de nuestra página colaborar. A veces decimos que nos donen un cafecito, dos cafecitos por mes, ya es un montón, porque somos muchas las personas que donamos a FUCA. Somos más de 2.000 personas que todos los meses, solo personas individuales, además de empresas, que todos los meses ayudamos para que FUCA pueda realizar sus proyectos. Aquí parece, ya se está dividiendo la pantalla, así que espero que pueda incorporarse Griselda. Mientras tanto entonces les voy contando. Hola Griselda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida al Instagram de FUCA. Muy bien. Bueno, ahora ya que estamos las tres, les conté un poquito sobre FUCA, ahora les voy a contar quiénes son nuestras invitadas de hoy. Esta, por una parte, bueno, la primera que se sumó, ya les contaba, Meli Biman, ella además de ser fundadora y directora de la agencia Palo Santo Creativo, que es la agencia que organizó la última cena benéfica de FUCA el año pasado, la que está organizando la cena de ahora, así que todos invitados también a informarse sobre este evento benéfico de FUCA, pero además Meli es docente y hoy está participando desde vivo en su calidad de docente, de profesora de la escuela secundaria, y ya nos va a contar un poco más ella sobre su trabajo precisamente como docente, como educadora. Y Griselda es una colaboradora de hace muchísimos años de FUCA, es Griselda Allioco, hoy es gerente del Colegio Integral Piacentini de la localidad de Resistencia, provincia del Chaco. Y bueno, me gustaría empezar por Griselda, y me gustaría que me cuentes en primer lugar algo más sobre vos, porque yo, nosotros en FUCA te teníamos registrada como directora del colegio, y ahora nos contaste que no sos más directora, que sos gerente. Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito sobre el colegio y sobre tu rol en esta organización. Bueno, muchísimas gracias primero por invitarme a este espacio tan importante para todos y para mi vida fundamentalmente. Sí, así es, soy la fundadora del Colegio Integral Piacentini, que tiene 32 años, tiene cuatro niveles, el nivel inicial, la primaria, la secundaria y la formación docente. En realidad, mi conexión con FUCA es por mi salud. Y les voy a contar un poquito mis antecedentes, por qué yo me relaciono y se relaciona el Colegio Integral Piacentini con el Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires. Yo a los 32 años me enfermo de un carcinoma, a los 5 años me sale de nuevo un PAP mal y me tiene que hacer una histerectomía ampliada, y a los 10 años el doctor Huerta me tiene que operar de un GIF. Y bueno, esta es mi conexión con los médicos de FUCA, un saludo especial para el doctor Matías Chacón y todo el equipo de FUCA, que siempre me trata con una cordialidad, una amabilidad, un humanismo, que me ha hecho tener relaciones tan estrechas con ustedes y sigo manteniéndolas. Ahora, por la pandemia y por una cuestión personal, hace tres años que no voy a Buenos Aires. Yo siempre aprovecho la Feria del Libro, porque otro de los proyectos importantes de nuestro colegio es la Feria del Libro, entonces saco turno cuando está la Feria del Libro y me hago todos los controles allá. Y por supuesto que los voy a visitar a ustedes, que siempre me reciben muy bien, me cuentan las novedades, me dan alguna folletería, me comentan de todo lo que están haciendo. Y bueno, he hecho un proyecto en el colegio que entusiasma muchísimo, y que realmente me estimula tanto a seguir adelante, porque noto como los niños tienen mucha curiosidad por la salud, por el cáncer, por las enfermedades, y bueno, es así como avanzamos en esta tarea, que ya les digo, es famosa, es famosa no solamente en nuestra escuela, sino en toda resistencia. Nos conocen porque hacemos acciones muy interesantes que ya les voy a contar. Bueno. Pero en cuanto a nuestro... Perdón, perdón, termina la idea. Sí, sí, termina la idea, por favor. No, no, yo les quería contar que nuestro lema de la escuela es ética, ciencia y humanismo. Y nuestra misión es formar alumnos creativos, pensantes, solidarios, que sean protagonistas de su propia historia. Y que, por supuesto, tengan una buena formación en valores. Así que, bueno, eso quería cerrar, digamos, como para que conozcan esta escuela que tiene 800 alumnos. Es una comunidad muy importante y yo casi trabajo más con jardín y con primaria, porque tenemos edificios separados. Y una novedad preciosa que tenemos es que estamos construyendo nuestro edificio propio después de 32 años de trabajo. Así que nos vamos a unir los tres niveles en el año, si Dios quiere, en el año 24. Maravilloso. Bueno, ahora me gustaría que por su parte Meli nos cuente también ella cómo nos conoció y cómo es su trabajo docente. Porque, en realidad, les quiero contar que este es una entrevista, o es un vivo para hablar del Aulas, que es un proyecto con el cual FUCA se relaciona mucho con las docentes de Biología. Pero casualmente hoy no tenemos a ninguna docente de Biología. Y es muy interesante, bueno, un poco que nos cuentes, Meli, tu perfil y cómo fue que se te ocurrió incorporar el Aulas, el proyecto Aulas, dentro de tu materia en el Colegio Hort. Bueno, primero que nada, gracias por convocarme, coincidimos con Grie en algo que no lo sabía hasta este momento, y es que yo también tuve GIS, y me atendió el doctor Matías Chacón, así que será para otra charla que podemos tener. Así que el pasado nos une, más allá de esta charla, increíble. Y bueno, contándoles un poco, en realidad yo no estoy como plantel docente en el colegio fijo, sino que justamente trato de aportarles, como vos contaste Gaby, yo tengo mi agencia de marketing y comunicación, a donde constantemente trabajamos innovando y trayendo ideas y conceptos nuevos en formas y cómo comunicar. Y justamente con Hort Argentina lo que trabajo y lo que trato de hacer es aportarles a los chicos de quinto año, cuando ya están en un proceso de orientación vocacional, a donde no saben bien qué hacer, qué es lo que me gusta, para dónde ir, bueno, trabajamos con el área de gestión, justamente tratando de encontrar qué es esto que les gusta, cuál es la vocación. Y este año, bueno, el año pasado, porque bueno, todos los años trato de abordar en este trabajo que hacemos, donde hacemos varios encuentros, donde yo escucho, como decía Gris, mucho a los chicos, y tratamos de educarlos con un nuevo paradigma de comunicación, y donde las sociedades cambiaron, y donde el mundo de la comunicación es mucho más tangible y accesible. En este caso quería llevarles a ellos un poco este tema de la concientización sobre el cáncer, principalmente en los chicos y adultos, pero que hoy ellos obviamente son partes de familias y una sociedad a donde el cáncer ya no es más una palabra tabú. Entonces, cómo ellos podían ser transmisores en sus familias de este concepto, pero no desde un tema dramático o grave, sino justamente trabajándolo, primero que nada abordamos el tema, qué era lo que sentíamos, cómo nos sentíamos en relación a esta palabra, y ahí nos fuimos dando cuenta y construyendo muchos conceptos que nos terminaron haciendo crear una campaña de publicidad y concientización. Así que eso fue un poco cómo abordamos este tema, y cómo lo fuimos llevando con los chicos, ¿no? Principalmente entendiendo que están en una edad a donde ya teniendo, bueno, quinto año, entre 16, 17, 18 años, entonces, bueno, ya son más grandes, son mucho más conscientes, les interesa, son chicos informados, así que, bueno, ¿cómo abordamos esto? Y siempre llevando información buena, porque también sabemos que las redes y la comunicación actual muchas veces desinforma, muchas veces no es real, muchas veces no hay un apoyo médico atrás para que la información que tengamos sea la buena. Entonces, bueno, para mí es muy importante, por haber tenido yo un cáncer y teniendo hijos chicos, transmitirles a las nuevas generaciones, o sea, creo que tengo una misión, como hay una amiga que siempre me dice, vos tenés esta misión de ayudar, y es lo que yo siento, es esta misión con mi profesión y pudiendo comunicar y expandir este mensaje, los cuidados y las prevenciones que podemos hacer, y cómo podemos, a partir de los buenos hábitos saludables, reducir o detectar a tiempo la enfermedad. La enfermedad. Sí, interesante también que el proyecto en el colegio también se centró, como habitualmente es el proyecto Aulas, en una clase que dio uno de los médicos residentes de FUCA. Ahora, ¿recordás quién fue el médico? Lo tuvimos a Fede Weiber, que es exalumno de FUCA. Ah, ok. No era residente, era simplemente un médico del staff, colaborador de FUCA, exactamente, este de Baiser. Exacto. Exacto. Y bueno, desde una charla fuimos con los alumnos a FUCA, me parece que esto es importante, estuvimos en el Instituto Fleming, visitando con más de 20 alumnos, una mañana, estuvimos toda la mañana en el Instituto Fleming, a donde los chicos pudieron no solo tener charlas con los médicos, sino también conocer un poco las instalaciones, entender todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Nosotros, obviamente, digamos, el objetivo que tenemos es fomentar el aprendizaje autónomo y la responsabilidad individual de cada uno de los chicos, y que logren intercambiar a través de estos proyectos con profesionales que nos permitan tener esta aproximación al mundo laboral, y al mismo tiempo, cómo llevar este mundo laboral, porque había muchos de ellos que capaz tenían ganas de seguir medicina, entonces para ellos era otro descubrimiento, era que tomaron el tema no solo desde una cuestión de comunicación, sino como, uy, creo que me interesa hacer esto, o qué difícil, no creo que vaya a poder. Sí, en realidad, el proyecto Aulas también tiene esta variante, que si bien no es el objetivo prioritario, pero cuando participan alumnos de escuelas secundarias, claramente es un proyecto que tiene un sentido de colaborar de alguna manera en la decisión vocacional de los alumnos. Bueno, ahora vamos a escucharla un poco a Griselda, porque es muy interesante que el abordaje que hace Griselda de hablar del cáncer con los chicos es muy diferente, porque trabajás también con niños muy pequeños, ¿verdad, Griselda? Exactamente, 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 con niños tenemos salas de 3, 4 y 5 años. ¿Cómo lo hago yo? Porque esto es lo interesante. Siempre, nosotros, cuando empieza la jornada diaria, hay un noticiero de apenas unos 15 minutos, donde se dan las noticias más importantes de la escuela, se hizo la bandera, por supuesto, y cada chico puede decir lo que quiere. Entonces, ahí los convocamos a reuniones, a las reuniones de Cuca, que, ya les digo, causan mucha curiosidad y mucha motivación. Todos quieren ir. Yo no voy todos los días a la escuela porque no sé, he sido directora de la escuela 25 años, ahora voy menos, porque la gerencia la puedo hacer desde otros espacios. Pero cuando me ven inmediatamente, cuando hay reunión de Cuca, con un interés de los chiquitos de primaria sobre todo, ¿no? Yo le doy a las reuniones una formalidad divertida, ¿eh? Porque los reúno en la dirección, que muchas veces no me alcanza el espacio. Pero lo mismo lo hago ahí porque eso a ellos les encanta, que yo los reciba en la dirección, y no ocupo horas curriculares. Es decir, ellos no se pierden horas de clase. Son reuniones cortitas, de 15, 20 minutos que duran los recreos, y las anuncio en este noticiero un día antes. Entonces, en el ámbito, en el espacio, yo pongo mi banner, que ustedes ven acá, donde están las fotos de mis voluntarios. Yo pongo toda la folletería, siempre elijo dos o tres temas, siempre con el objetivo de la concientización y hablar del cáncer sin miedo. Entonces, les cuento y les comento qué es el cáncer, que es una enfermedad compleja, riesgosa, pero ¿qué se puede curar? Siempre les digo que se puede curar. Y que nos podemos enfermar a cualquier edad, eso lo remarco mucho, y por supuesto a ellos les encanta el tema de los lazos y los colores. Así que siempre están los lazos, y como ellos aprenden, estudian el cuerpo, les gusta, les marco los colores de los lazos, a qué órganos pertenecen, y que nos podemos enfermar ya sea niños, jóvenes, adultos, mayores, y que esto es muy importante, que hacer la prevención e ir a los médicos en cuanto nos sintamos enfermos. Ellos entienden perfectamente, por supuesto es, y hacen comentarios que nos divierten muchísimo, por supuesto, que sí, me duele la garganta, tuve vómitos, me llevaron a vacunar, todo lo que hace a la identidad que ellos están formando en estas edades, ya sea en el jardín o en la primaria. Es muy importante esto, que ellos quiten el miedo de ir a los médicos, a las vacunas, a todo lo que sea ese famoso síndrome delantal blanco, y ya les digo, es un momento de una reunión muy interesante, cortita, donde yo hago los avances que vamos a tener. Porque una de las cosas que utilizo son las alcancías de cuca. Entonces los chicos de quinto y sexto grado preparan las alcancías y visitamos en equipo las salas de jardín y de primaria. Y ahí, esa relación que tienen los niños más grandes con los más pequeños, a los niños les encantan. Entonces, ahí explicamos que somos voluntarios de cuca y que hacen los voluntarios y les explican del cáncer, que es una enfermedad, que ellos se pueden enfermar, pero sí van al médico y ahí ellos siempre salen los chicos con, sí, mi abuelo tiene cáncer, mi tía tuvo cáncer, por ahí debemos contener a algunos niños que lamentablemente han perdido sus padres, sus madres, sus abuelos, y salimos del momento siempre con amorosidad, con cariño. Pero esa es una de las acciones importantes en la concientización que hacemos con la alcancía. Entonces, vamos pasando cada diez días, más o menos, y tenemos relación entre todos ahí. Otra cosa que hacemos y que a los chicos les encanta, porque primeramente traía las pulseritas de goma de chicas, y los chinos, pero ya después, como a ellos les encanta vender y comprar, yo aprovecho y compro algunas cosas que a ellos les gustan y armo tres veces en el año, nosotros les llamamos la feria cuca. Entonces, el año, nosotros les digo, un montón de cosas. Griselda, estamos teniendo algún problemita, probablemente estés teniendo algún problemita con internet. A ver, ¿ahora me escuchas? Sí, a ver, vamos, ¿sabés qué? Voy a continuar un poquito yo, sí te escuchamos, pero no tan bien. Voy a continuar un poquito yo, le doy la palabra a Betty y después te volvemos a pasar a vos. Pero bueno, lo que quiero resaltar es como ya conozco... Sí, 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 ahí mejor. Pero lo que quiero resaltar, lo que comentabas recién, como yo ya conozco la historia, o conozco lo que hay, todo este gran trabajo que haces por FUCA, que Griselda combina lo que es, digamos, la concientización hacia sus alumnos con también el gesto de estimular su solidaridad y de recaudar fondos que después dona a FUCA para la capacitación, justamente como estabas contando, para apoyar la capacitación médica que realiza FUCA. Así que es como que el proyecto es para nosotros espectacular porque tiene también este aspecto solidario. Meli, de tu parte, lo que me encantó también, que un poco lo estuviste adelantando, pero me gustaría que cuentes un poquito más, es cómo en la elaboración que hiciste con los alumnos, que ellos después hicieron un trabajo súper interesante, ¿no? Que es parte también del objetivo del proyecto Aulas Abiertas, que es movilizar a los chicos para que sean agentes de comunicación y de este mensaje de concientización también hacia sus familias. Sí, tal cual. Bueno, lo que hicimos fue, nosotros trabajamos mucho en equipo, a mí me gusta en este sentido, armamos grupos de trabajo, mesas de trabajo, mezclamos a todo el grado, a todas las divisiones donde estuvimos trabajando, y bueno, primero que nada hicimos algunos encuentros a donde, como les contaba, nos informamos y estudiamos un poco, ¿no? Porque para poder después armar una campaña para poder entender más del tema, teníamos que primero formarnos. Entonces lo que hicimos primero fue informarnos, aprender, poder visitar FUCA, poder visitar el Instituto Fleming, digamos, formarnos en todo aspecto, no solo leyendo internet, información que yo también les aporté, y también yendo al Instituto Fleming para conocer físicamente de lo que estábamos hablando. Y después regresamos a las aulas, y bueno, generamos, cada equipo de trabajo tuvo la misma consigna, que era realizar, porque entendimos justamente que, como ustedes decían, ¿no? Surgían dudas, había miedos, había ansiedades, había casos cercanos. Entonces, ¿cómo abordábamos una campaña de concientización sin todas estas sensaciones, o con estas sensaciones, pero sin generar más miedo? Justamente entendiendo que hoy estamos en una sociedad que nos permite hablar del cáncer, ya sin vergüenza, donde no tiene nada de malo, donde al contrario, o sea, hoy sabemos por estadísticas que tres de cada dos personas van a desarrollar un cáncer, entonces, justamente, es cómo ponemos esto sobre la mesa, y hacemos que los chicos se informen también de la importancia de vacunarse, de hacerse los chequeos médicos, de ir a sus controles, bueno, hablamos mucho también del HPV, por supuesto, digamos, entendiendo que hoy es una vacuna que tanto nenas y nenes tienen que darse, entonces, realmente es muy interesante el trabajo que se hizo en el aula, porque no fue netamente de comunicación y marketing, sino que primero tuvo toda una cuestión informativa y de aprendizaje. Y después, bueno, lo interesante y lo mágico que ocurrió fue que los chicos son increíbles, porque ellos nos enseñan a nosotros, porque tienen mucho interés, porque, bueno, se ponen los proyectos que les encantan, entonces investigan, y de una clase a la otra traían cosas preparadas, y hubo un equipo que hasta preparó un video, otro equipo que armó una presentación, bueno, habíamos dicho que íbamos a elegir un ganador, y la verdad es que hubo tres trabajos que estuvieron excelentes, así que nos fue también muy difícil decir, bueno, este es el ganador, pero principalmente creo que ganamos todos, creo que mi sensación fue, yo siempre digo, si una sola persona con la que yo hablo puede darse cuenta de lo importante que es cuidarse, de lo importante que es hacerse los chequeos, ya es un montón. Y poder transmitirle esto a los chicos, y que ellos vayan a sus familias, y muchos volvían contándolo, hablé con mi mamá y mi mamá me dijo tal cosa, me contó que mi abuela se había atendido de tal cosa, o se pusieron a investigar, y algunos encontraron, bueno, que podían ellos hacerse algún chequeo para prevenir alguna enfermedad que en la familia había habido. Entonces, bueno, es muy interesante, y también esto de abordarlo siempre con mucho cuidado, con mucho respeto, y desde un lugar médico, ¿no? O sea, no comercial, pero bueno, es muy interesante. Creo que los chicos y este proyecto de aulas nos permite justamente esto, llevar la educación, que es una de las banderas que tiene FUCA, de una manera distinta, de una manera donde se ingresa a un aula, con un tema que no es fácil de hablar, y donde depende obviamente mucho cómo sea el abordaje para que resulte interesante, y bueno, genere mucho interés. Claro, claro. Bueno, mientras vos contabas, yo escribí una dirección de correo electrónico, que es administracion.fuca.org.ar, para contarles a todas las personas que nos están escuchando, y a quienes quizás también escuchen este video después, que el proyecto Aulas Abiertas está abierto, valga la redundancia, para que todos los colegios del país puedan participar. Entonces, pueden escribirnos a esta dirección de correo para solicitar un turno, digamos, porque todas las semanas tenemos disponible un horario en el cual alguno de los médicos que colaboran con FUCA está dispuesto para dar la charla de manera presencial, o sea, viniendo, asistiendo el colegio al Instituto Fleming, donde es la sede de FUCA, o bien de manera virtual por Zoom. Así que de esta manera llegamos a todo el país, inclusive con intervención de Griselda y con su colaboración para la difusión, también dimos una charla en la que llegamos a mucha gente del Chaco, inclusive esa clase fue abierta, fue no limitada a los chicos del colegio, que fue una charla muy linda, muy interesante, que había dado el doctor Matías Chacón, ¿verdad, Griselda? ¿La recordás? Sí, así es, así es, muy interesante, y se difundió mucho, y participaron muchos docentes también. Eso es lo que muchas veces tratamos de hacer, no solamente a los alumnos, a los niños, sino a todo el personal de la escuela, se llega, se concientiza, y muchas familias colaboran con estas ferias, algunos me hacen tazas con el diseño de FUCA, otros, algunas pulseritas, y distintos elementos que después vendemos en estas ferias. Y una cosa muy linda que hace el equipo de inglés, que también son voluntarias muy activas, hacen una quernet, donde los chicos, casi siempre es en septiembre, donde los chicos organizan juegos, y cobran un billetito, que eso es la cooperación para FUCA, y se divierten durante media jornada en la escuela. Eso es otra cosa. También el equipo de educación física, desde su transversalidad con la salud, hemos hecho bicicleteadas y caminatas, por la ciudad, que estamos en pleno centro nosotros, así que nos resulta muy bueno llegar a la plaza central, donde ahí hacemos una especie de baile final, y la gente ve, ve, mira, y siempre vamos con banderas, con banner de FUCA, así que también eso es concientizar a la comunidad, y saber que estamos todos colaborando, porque como dice el doctor Chacón, lograr un mundo sin cáncer, es un tema de todos. Lograr un mundo sin cáncer, es tal de todos. Muy bien, qué lindo, ese es el tema del doctor Chacón. Exactamente. Exacto. El doctor Reinaldo. Y bueno, y esto de ser voluntarios, yo siempre les explico que tener voluntad, es querer ser, y querer hacer, así que los chicos les encanta, colaboran, y conocen a FUCA, tal es así que en su alfabetización, yo remarco mucho, que FU, es fundación, quizás es cáncer, de ahí viene la sigla, que es una organización muy importante, y yo les cuento, en estos 10 años que me voy siempre al Instituto Fleming, cuánto crece, porque es una enfermedad que es, como decía la colega, se reproduce mucho, y se va dando, y bueno, hay que tomarlo preventivamente, y se puede curar. Así que, estoy muy, muy, muy agradecida, por todo lo que me ha dado FUCA, y por todo lo que puedo hacer, en mi profesión, docente, y como, como mamá, también, como abuela, psicopedagoga que soy, y, este, y, y bueno, me siento muy agradecida, por pertenecer, a este equipo de voluntarios, Bueno, al contrario, los agradecidos somos, este, nosotros, de FUCA desde Buenos Aires. Bueno, te cuento, nos has contado mucho Graciela sobre, Griselda, perdón, Griselda sobre la actividad con los chicos más chicos, pero, que sepan, o sea, que sepan, y que sepan todos los que nos están escuchando, que, este, la clase, digamos, que es central del proyecto Aulas Abiertas, está pensada para alumnos de escuelas secundarias, en muchos casos, suelen participar alumnos ya de los últimos años, como nos contaba Meli, del Colegio ORT de la Ciudad de Buenos Aires, que los colegios de Buenos Aires suelen venir al Instituto Fleming, pero que también podemos organizar esta clase por Zoom, así que, Griselda, sí, después podemos organizar para los chicos de la escuela secundaria, darles una clase por Zoom, y si no tuvieran buen acceso a internet para los, o para los colegios que no tienen acceso a internet, tenemos una clase grabada, que se las hacemos llegar, les hacemos llegar el video, para que de todos modos puedan, este, acceder a la información, y por supuesto, después siempre en FUCA estamos, y los médicos nuestros, estamos a disposición para responder preguntas, o para colaborar en actividades posteriores, que quieran hacer, como nos contaba recién Meli, que hicieron con el grupo de sus alumnos, y que además, en la página web del proyecto Aulas, tenemos propuestas de trabajo, para que el aprendizaje de los chicos no se limite a una clase, sino que también participen, y tengan alguna actividad, digamos, un poco más activa de su parte, que es cuando realmente se aprende, ¿no? Cuando los chicos, este, está muy bueno, está muy bueno, a ver, las dos, cómo nos contaban, cómo involucran, desde, de distintas maneras a los alumnos, y, y cómo, realmente, los chicos, tanto los chicos de escuelas secundarias, como ya los adolescentes, los alumnos, los chicos de escuela primaria, como los adolescentes en la escuela secundaria, cómo se motivan para participar, cuando, cuando están estas propuestas, así un poco diferentes, este, de lo que son las clases habituales, ¿no? De las materias habituales del colegio. Así que, así que, como que ya se nos va, se nos va acabando el tiempo del vivo, me gustaría que cada una de ustedes nos cuente, o nos diga algún comentario, alguna experiencia, como para ir cerrando, y, sobre, bueno, sobre este tema que estuvimos charlando. No sé quién de las dos quiere comenzar. Como quiera, Agri, si querés, tomo la palabra. Ahí, toma Meli. Bueno, desde mi lugar, coincido con la misma sensación, agradezco muchísimo el espacio que he puesto, FUCA me da, porque siempre, digamos, sostengo de que, para que estos proyectos cobren vida, tenemos que aportar tiempo, que hoy el tiempo escasea, y que muchas de estas acciones que hacemos, implican de nuestro tiempo, de nuestras ganas, este, entonces, bueno, realmente para mí, es muy gratificante, poder ser parte de FUCA, poder ayudar a transmitir un mensaje tan importante, como es el cuidado y la prevención, y bueno, desde mí está, poder continuar, amplificando este mensaje, en chicos, en grandes, y que realmente, bueno, esto nos afecta a todos, así que, creo que, tenemos que ser un poco más empáticos, y como sostengo siempre, trabajando en equipo, es la mejor forma de lograr los objetivos, así que acá, con el granito de arena que todos vamos aportando, creo que realmente ayuda, y muchas veces, también es acompañar amigos, o personas cercanas, que están transitando la enfermedad, entonces, creo que, bueno, ese también es nuestro rol, ¿no? Como decir, bueno, muchas veces, desde FUCA, digamos, está el proyecto de aulas, pero también hay mucho acompañamiento, a personas que están viviendo la enfermedad, familiares, entonces, bueno, creo que el trabajo de todos los que tratamos de colaborar con FUCA, es este, y que queremos que FUCA crezca, porque es lo que nos permite llegar a lugares a donde, como vos decías, Dabi, el acceso a internet, a la comunicación, a los medicamentos, a los buenos médicos, cuesta, y no todos tienen la posibilidad de poder tener esta posibilidad, y este acercamiento que FUCA trae, así que, bueno, me parece que es súper importante, y, bueno, yo estoy muy, muy agradecida. Súper, bueno, muchísimas gracias, los agradecidos somos nosotros, como decimos siempre. Bueno, ¿y qué nos contás entonces, Griselda, como para cerrar, tantas cosas lindas que nos contaste del colegio? No, yo quiero de nuevo, quiero de nuevo dar las gracias, pero ahora les voy a dar las gracias a los niños, y a las niñas, que la verdad es que me llenan el espíritu, y las ganas para seguir adelante, porque creo que juntos podemos hacer muchísimo más, y todas las propuestas que he escuchado de Meli, me parecen interesantísimas, y, por supuesto, Gabriela, que acepto de corazón abierto y la propuesta de las clases, nosotros por suerte contamos en la escuela con equipos tecnológicos de mucha capacidad, así que ya sea con Laura Álvarez o contigo, pongamos algunas fechas para las clases de los médicos residentes, que van a ser recibidas no solamente por ellos, sino por las familias también, que se interesan mucho, ya que este año justamente el tema que transversa todos los proyectos de nuestro colegio, es la salud, el bienestar, y la unión de la escuela con la familia, y hacer instituciones sólidas. Así que, gracias, gracias y gracias. Gracias Meli, por haberte conocido, muy interesante todo lo que has contado, así que, cuando anden por el charco, nos recibimos con muchísimo gusto. Vamos a ir, vamos a ir. La ciudad, la ciudad y las esculturas. Buenísimo. Ah, creo que me parece importante, ya que estamos, comentarle a la gente que nos está mirando, para nosotros desde FUCA también es muy importante la cena anual, que comentó Gaby al comienzo, así que, bueno, expandir, que ya está la cena, pueden encontrar en las redes de FUCA la información, así que pueden contactarnos también para tener sus lugares, realmente se necesita esa ayuda para que los médicos se sigan formando, creo que acá ese es el objetivo que terminamos teniendo todos, que el paciente acceda a la mejor formación y capacitación que tengan nuestros médicos, son todos chicos jóvenes que necesitan su formación académica, y bueno, dependen también de la ayuda de todos nosotros. Ay, bueno, muchísimas gracias Meli, sí, claro, la cena anual de FUCA, que este año va a ser el 3 de octubre, que ya la estamos organizando, y que es una manera de colaborar, de ayudar, y también de pasar un muy lindo momento, porque siempre todas las cenas de FUCA han sido eventos muy lindos, y muy gratificantes para todos los que participaron. Y aquí el mensaje también es que yo les escribí la dirección de correo electrónico, administración, arroba, fuca, punto, org, punto, ar, es el correo efectivamente de Laura Álvarez, que la nombraste Griselda, que ella es la responsable, la encargada del proyecto de organizar el proyecto Aulas Abiertas, dentro del equipo de FUCA, y que nos pueden escribir a este correo, Laura se va a ocupar de coordinar una fecha, ya prontito empiezan las vacaciones, pero bueno, tenemos todo el segundo semestre para programar el proyecto Aulas, y para programar clases en los colegios que tengan interés de participar, así que son bienvenidas las solicitudes, y bueno, y también siempre es bienvenido el apoyo para todas las actividades de FUCA, para esta actividad Aulas Abiertas, y para todos los otros proyectos, la capacitación médica, la investigación, el apoyo que damos a pacientes, que mencionabas Meli, y la importancia de hablar del cáncer, y de quitarle al cáncer ese estigma que tiene, porque realmente este también es un objetivo en FUCA, y es parte de nuestra tarea, y ambas con su colaboración en el proyecto Aulas de Hablarle de Cáncer a los chicos, de educar a los jóvenes y a los chicos chiquitos, sobre salud es muy importante y contribuye también a este aspecto. Así que bueno, no nos demoramos más, no se pierdan todos los lunes a las 19 horas los vivos de FUCA, y no dejen de colaborar y de participar en nuestra fundación, y de seguirnos en todas nuestras redes. Este vivo quedará en Instagram, y también a partir de mañana en YouTube. Así que muchas gracias a las dos, realmente súper generosa su participación y su colaboración con FUCA, besos y saludos a todos. Gracias, cerramos. Gracias Griselda, gracias Meli, aplausos. Chao. Besos. Besos a todos. Gracias. 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 Gracias.